Muchos estrenos en una semana en la que se renueva la cartelera de las salas de Chaco y Corrientes y aquí los repasamos juntos para Canal E. Han Solo, una historia de Star Wars es el spin-off que nos va a contar los orígenes de uno de los personajes más populares en la franquicia de Star Wars. Animal es un thriller de suspenso protagonizado por un muy distinto Guillermo Franchella. Los más chicos tienen una opción que renueva las pantallas de algunos de nuestros complejos con Luis y sus amigos del espacio. Quedate en www.canal-e.com para enterarte de todas las cosas que están pasando en Corrientes y disfrutar de los segmentos más entretenidos que la web tiene para ofrecerte. www.canal-e.com es tu lugar para enterarte de qué está pasando en nuestra ciudad. La semana que viene cuando haya nuevos estrenos vamos a estar acá junto a vos para repasarlos. Soy Adrián, hasta la próxima.